A raíz de la polémica que causó en redes sociales su peculiar manera de interpretar el tema de la guadalupana, Itati Cantora le saca provecho a este momento, pues decidió grabar junto con su hija la canción dedicada a la Virgen de Guadalupe para cumplir una promesa hecha a su mamá, doña Itati Suki. Estoy feliz, muy contenta. Fíjese que voy a sacarle una nueva producción de la guadalupana, así que no se la pierdan. Oye, ¿pero va a ser en modo reggaetón o cómo? No, es una sorpresa. Con María Itati cantamos juntas y un coro fantástico de 22 niños. Espero les guste. Esta canción, porque lo hice con mucho más cuidado, porque se la dedico a mi madre, que sé que está descansando en el cielo y ella quería que yo la volviera a grabar, así que se la dedico a mi mamá, a mis dos mamás. A la mamá, Virgen María, Virgen de Guadalupe y a mi mamá, verdadera Itati Suki. Muchas gracias. No, ya me dijo, tienes que volver. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.